Doblado de rebos, quemado de río y aguacero Lleva correntoso el corazón Y en el dibujo de las redes Está enmayado de sol a sol Pan que mi río nos ofrece mansamente Plateado y vivo, salta en las redes Brillan los ojos de quien usa vegana Gente de río, pescadores de mi río Paraná Lleva correntoso el corazón Lleva correntoso el corazón Lleva correntoso el corazón Lleva correntoso el corazón Y en sus ojitos color de agua Los arenares brillando al sol Pan que mi río nos ofrece mansamente Plateado y vivo, salta en las redes Brillan los ojos de quien lo sabe ganar Gente de río, pescadores de mi río Paraná Y en sus escutadores de mi río Paraná